Tequila Es que quieres saludar a tu gente de Monterrey Pues no ha dejado aquí novias, es que vale nada, madre mía Cuéntale, en la cuerita aquella Monterrey, salud Sí señor, venga México, vamos todos ustedes, gracias por haber venido una vez más Y ahora, cantemos Yo soy el pobre de la vida Yo soy el de mi, a mi, a mi, a mamá Tú eres tu, yo, libertad E un día contra Interencia 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 Cha, cha La mafía nos bañaremos en la playa. 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 bienvenidos bienvenidos concierteros que manera de empezar aquí con pues un icono del rock en español de España valiendo la redundancia con los hombres G esta actuación que no es la más reciente ahorita les voy a decir, fue la primera que me encontré porque la verdad haciendo un poquito corto de tiempo para preparar los clips pero este tiene un significado muy especial, ahorita nos va a platicar Memo ¿Cómo estamos compadre? ¿Todo bien? Todo excelente muchas gracias por nuevamente invitarme aquí al programa, buenas noches a toda la gente que está conectado con nosotros por medio de la señal de conciertos, conciertos y con un super panel de lujo el día de hoy ¿no Doc? Sin duda alguna primero pues ya son caras conocidas ya forman parte del elenco de conciertos, conciertos definitivamente tenemos primero al buen Félix Garza que se está conectando con nosotros desde la ciudad de Dallas, Texas y que pues como sabemos forma parte del grupo regio de los ochentas, la corte ya ha estado con nosotros cuando hablamos de su grupo y cuando hablamos de The Adorn pero pues así a quemar ropa ayer le dijo y pues como siempre inmediatamente no dijo que no aquí estamos y pues gracias Félix por acompañarnos al contrario Aldo, muchas gracias por la invitación saludos Roberto y Guillermo gusto saludarlos y muchos saludos a toda la audiencia y pues este sí, el día de hoy vamos a hablar de rock en español de España es correcto, es correcto y pues bueno Roberto Castro, el doctor colega que está acompañándonos siempre su especialidad es rock en español es un gran fan de este movimiento como yo también y como pues mucha gente que conozco este y pues bueno ahí sacándose un poquito de tiempo de su trabajo porque han dado medio apretado de tiempo por pues por la pandemia mi compadre también es uno de los que está en primera línea contra el virus entonces pues todavía más agradecido de que estés aquí Roberto gracias por aceptar la invitación Hola que tal, buenas noches no pues gracias por invitarme a este a este programa, a este proyecto tuyo Aldo que ha ido creciendo poco a poco bastante, ya está bastante madurito verdad, está está teniendo mayor audiencia cada vez más y pues me da mucho gusto que ese sueño que tenías pues se está convirtiendo o se ha convertido en realidad la verdad es que sí es algo muy bonito es algo que siempre tú sabes todo el mundo me conoce pero bueno la música como hemos mencionado en algunos ya ven el programa del domingo estuvo el doctor Humberto Sánchez que es un cirujano reconocidísimo aquí en la ciudad que también es músico tiene su propio grupo de tributo a Beatles y yo aquí viendo a Roberto veo ahí unos unos cimbales atrás de ti unos platillos o sea que como que también hay algo ahí de música en uno ¿no? Sí pues tenemos ese como que esa curiosidad siempre desde desde la facultad ¿verdad? de poder tocar un instrumento y pues me gustó la batería en ese momento y pues desde entonces la dejé un tiempo ahora he tratado de retomarle voy a tratar de retomarla más ya se anima uno con estos programas que eso 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 que estás haciéndolo excelente no hombre gracias Roberto no hombre aquí vamos a platicar sabroso hoy del rock de España estamos ya viendo mucha raza conectada gracias a todos los que se van conectando déjenme aprovechar Lilia Casas Neira Dinora Rodríguez este Laura Bocanegra saludo Rocío Lieve Flores Elías Granado saludo Elías Salín Gale Rodolfo Galindo Lupita Muñoz Lilia Casas Eddie Garza Luis García Jorge Alex Regio saludos a todos ahorita seguimos mandando saludos pues bueno pues bueno la idea de este programa ya hicimos un programa un 16 o una noche mexicana y hablamos del rock en español de México verdad nos falta el de Argentina pero quisimos seguirle hoy con el de España platicando nuevamente el doctor Roberto y yo estos programas de rock en español los platicamos ahí en el trabajo un poquito y los vamos planeando entonces quedamos a este martes le damos y pues aquí está entonces vamos a a platicar pues la historia yo creo que este es un tema no sé si usted ya ha tenido oportunidad de verla la serie de Netflix de rompan todo no sé si alguno de los integrantes de aquí del panel ya la vio Félix ya Roberto ya ¿tú qué? no he tenido el gusto de verlo me he renegado un poco por lo controversial del tema caray y sobre todo porque está levantando ámpulas en muchos con nacionales y tal vez o están omitiendo algunas de las bandas importantes o las que fueron para algunos de nosotros importantes a finales de los 70 principios de los 80 entonces digo caray y respeto es la visión de Santolaya y lo que él cree que fue la historia del rock o que ha sido la historia del rock en Latinoamérica incluyendo España también pero pues bueno darle darle el gusto de la duda y por ahí alguien dijo algún músico de aquí de Monterrey pues el que no le haya gustado que haga el suyo pues bueno ahorita es lo que estaba platicando con mis conciertoros del grupo de chat hoy que aquí vamos a poner un complemento y a lo mejor nos lo van a pedir para hacerle un complemento como un apéndice para el programa pero este digo en realidad es difícil hablar de un movimiento pues mundial en el habla hispana verdad este y hacer una especie como de condensado en seis capítulos este pero pero bueno como dices tú yo creo que es un proyecto que ha levantado el tema otra vez que a final de cuentas eso es algo que que yo veo muy importante ¿qué te pareció Félix? pues mira este no sé yo entiendo el porqué la controversia a lo mejor mucha gente se sentió ofendida y pues rasgaron sus vestiduras y salieron defender que ¿por qué no nos incluyeron? yo en lo personal a mí sí me gustó yo entiendo sí definitivamente tiene muchas lagunas muchos huecos este creo que le dieron demasiado peso a algunas cosas estoy hablando de la gente que participó de México y omitieron muchísima gente importantísima este pero bueno alguien como yo creo que fue bastante educativo entretenido este aprendí de muchas cosas que yo desconocía este todo el rock que se gestó en Perú que se gestó en Argentina pero no estoy hablando de los que conocemos de Stereo para adelante sino estoy hablando de Spinetta y todo lo que fue atrás este fue bien interesante yo aprendí mucho creo que también le dieron ahí mucho peso a cierta gente que estuviera opinando que a lo mejor no sabía ni ni lo que estaba hablando por ejemplo Javier Batis hablando de Cerati pues como que no venía el caso pero bueno digo en general yo entiendo por qué la molestia este pero yo procuro verlo de otra perspectiva un poquito más positiva me entretuvo es un es un documento que que pretende educar y entretener y así lo vi yo y me gustó Roberto a ti te gustó ah sí a mí sí me gustó y me agradó que haya a mucha gente no le gustó eso que haya combinado el aspecto social de esas épocas o de cada época con el rock con lo que se tocaba entonces a mí me pareció bastante bastante bueno claro que faltaron unos grupos es difícil tenerlos a todos así es y pues a veces los exponentes los ponentes o los que entrevistaban no eran tan no estaban tan tan centrados ¿verdad? pero pues sí es difícil hacer algo así más homogéneo más a nuestro gusto de cada quien ¿verdad? pero sí me gustó mucho sí o sea sí lo bonito fue que sí le metieron mucho digamos recurso ahí sí se notó está bien hecho este y bueno ahora que ahorita que comenta eso Roberto muy buen punto a mí al contrario fíjate a mí sí me gustó mucho que metieran las cosas sociales sociopolíticas que estaban ocurriendo porque eso explica un chorro de cosas de por qué pasaron las cosas las de México ya las conocemos porque pues nosotros cuatro ahí bueno Roberto es el más chiquillo pero pero este lo vivimos ¿verdad? nosotros lo vivimos realmente pero ver como la música de Chile la música de Argentina la música ¿verdad? es bien interesante es que sí caray el poder hacer un documental que toque o que se meta a las fibras de lo que pasaba en México de los ochentas lo que pasaba en Chile de los ochentas lo que pasaba en España de los ochentas eran temas totalmente diferentes si bien si había como que una opresión hacia los jóvenes a aquel rock o hacer una especie de protesta por medio del rock claro que la había pero no era lo mismo nosotros no estábamos viviendo lo del Chile que eran matanzas a diestra y siniestra no estábamos viviendo lo de España que estaban saliendo de Franco de una dictadura terrible perdón no estábamos viviendo lo que estaba pasando también en Argentina que eran movimientos socioeconómicos muy importantes aquí estábamos viviendo cosas diferentes entonces muy probablemente dentro del documental se tratan los que son los más importantes o los más llamativos y también entendamos que una cosa lo que dice Félix es muy importante una cosa es los exponentes y con quien tenemos una apatía y corazón los mexicanos y los chilenos tuvieron los suyos y los españoles tuvieron los suyos argentinos los suyos entonces imposible también darle un espacio a todos pero también estoy de acuerdo digo no he visto el documental pero he visto algunas las declaraciones del señor Batis y caray poco le faltó decir para que él inventó el COVID caray fíjate que lo que me llamó la atención y también fue una de las razones por las que dije déjame hacer el de España primero es que casi no se tocó se tocó menos España que cualquiera de los otros países es que acuérdate que el documental es argentino así es entonces este programa va a ser un complemento perfecto y fíjate cómo ahorita lo vamos a ver de hecho incluso vamos a empezar si quieres de una vez con la presentación este cómo la política tuvo mucho que ver con el rock español o sea el rock de España también entonces este pues bueno el tema de ahora rock de España quería nada más hacer un paréntesis aprovechando que está Memo aquí Memo se salió de cámara de este pequeño capsulita de conciertos momentos y les decía ahorita que el clip que vimos de Hombres G fue un concierto viejo es un concierto ya en que Hombres G viene muy seguido fue fue el reencuentro entre Memo y yo este Memo y yo la gente entiende muchas cosas son otros tiempos es correcto a Memo lo conozco desde que éramos adolescentes entonces cuando yo me fui a estudiar al extranjero hace sí hace poquito este cuando me fui a estudiar al extranjero pues no había internet y no había teléfonos celulares y muy apenas había teléfonos de casa entonces perdimos la comunicación entonces yo regreso a Monterrey después de siete ocho años y un concierto pues inesperadamente me toca ver a Memo terminando el concierto me toca ver a Memo ahí en producción ¿verdad? terminando de envolver toda la producción de este concierto que vimos de Hombres G ¿Cuándo fue? fue fue como en el fue en el mediados de los dos miles era dos cero nueve dos cero ocho más o menos por eso yo creo que por ahí por eso hay una disculpa por el video y el audio pero en aquel entonces así eran los celulares este entonces veo a Memo y le grito por su apodo de cuando estábamos chavos comando comando me decían y luego ¿qué pasó compadre? ¿cómo reaccionaste? ¿cómo reaccionaste cuando viste tu apodo de la adolescencia? y dije no claro que esto el que me está nombrando así porque así nada más me llamaron en la preparatoria y en la secundaria dije este este no es alguien así random ¿verdad? es alguien que en realidad me conoce y era el Doc Aldo Garza que estaba ahí recogiendo afiches de los que estaban ahí dando los los chicos de los G entonces bueno Memo ha trabajado mucho con Hombres G este y pues lo que nada más quiero que nos explique o que nos platique un poquito de esto o sea son unos peladazos en todos los Hombres G Memo unos tipazos son unos artistas más allá del bien y del mal ya totalmente conscientes de que si saben y si sienten que tuvieron y tienen una gran importancia dentro del rock en español de todo Latinoamérica ¿verdad? pero también están conscientes de que al final del día son son admirados y ellos se deben a la gente y son muy humildes unas personas muy muy grandiosas y pues llegamos a platicar algunas cosas ya un poco personales dentro de de la gira y nos tocó hacer tres giras con ellos y si llegamos a platicar ya cosas muy muy personales donde te das cuenta que son tipos comunes y corrientes y con los mismos problemas que tenemos todos detrás de la puerta de nuestra casa ¿no? de hecho David Summers acaba de salir de una operación no sé si vieron en las redes que bueno que ya está bien ya salió ya está en su casa pero una peritonitis fue lo único que puso ahí en sus redes pero bueno ojalá que que todo ande bien porque realmente son ¿qué tan razas serán que Memo me ha dicho que a veces ya que se acaba el concierto en Monterrey dicen oye ¿a dónde vamos? y le digo Memo oye tráetelos aquí a mi casa aquí hacemos una carrita y les gusta la idea entonces el sueño guajiro es que algún día Memo se traiga ¿quiénes son los dos más así pachangueros? muy campechanos obviamente con sus reservas ¿verdad? claro ya no son las siestas alocadas de antes pero sí son muy muy campechanos y se acoplan muy bien a todo con Rafa me llevo muy bien con el guitarro es este fanático de Star Wars también y es y Javi que el pues Javi al final del día es el más el más también pachanguero y si nos aventamos compartimos tequilas y cerveza en algún momento ya lo vieron ahorita en la introducción de Venecia muy bien pues bueno Rock de España hay que recordar aquí me voy a apoyar mucho en ustedes Félix también que sabe bastante de la historia de la música pues sabemos que el movimiento de los 60's se estaba gestando en Inglaterra y pues bueno España obviamente bajo la influencia directa de los británicos con Beatles Led Zeppelin Rolling Stones Sex Pistols pues tenía esa influencia esa influencia musical entonces si agarramos y también lo que ya mencionaba ahorita Memo y lo que decía ahorita la política la dictaduría o la dictadura más bien de Franco en ese entonces que fue un dictador por no sé le ganó a Porfirio Díaz el número de años pues era algo muy importante y pues obviamente España aunque hay sentimientos encontrados de que vivían fue una época que gracias a él florecieron económicamente por sus políticas pero si había mucha represión pero bueno vemos que había represión pues prácticamente en todo el mundo y viendo viendo así representantes de la época de Franco que estaban rock and rollando y que son de España pues el primero que me aparece y que todos sabemos que fue parte del movimiento de los ochentas fue Miguel Ríos que empezó a producir música desde el 67 ¿verdad? como bien dijiste Félix Miguel Ríos era el ¿qué? de España del rock era el Enrique Guzmán de España así es entonces yo creo que vamos a hablar un poquito de Miguel yo nunca he tenido la fortuna de verlo yo recuerdo que en aquel entonces le decían Mickey Ríos Mickey Ríos así es así es y pues bueno él tiene mucha historia imagínense desde los 60 produjo muchos álbumes y ahorita les voy a a recomendación de Roberto me dijo doctor enséñale sus viniles este tengo que esta fue una canción con la que primero se hizo el himno de la alegría así es el himno de la alegría en inglés y luego lo cantó en español también y eso luego tuvo un hiato ahí con problemas con la ley según entiendo pero luego resurge y se vuelve a subir al carrito en los 80 cuando viene y ahora sí la movida madrileña y pues todos lo conocimos en esa época no a Miguel Ríos no sé si algún comentario de alguno de ustedes pues este yo nomás agregar un poquito es bien importante entender el como se llama el contorno de lo que estaba sucediendo en ese entonces aunque si había este pues sí si había represión me llamó mucho la atención que no había como se llama veto completo a la música rock y me sorprendió mucho porque yo siempre hubiera pensado que que pasaron algo similar lo que nos tocó vivir en México en los 60 70 que había mucha represión para el tema de la música rock y sin embargo en España sí hubo mucha muchos grupos este principalmente me llamó la atención que en los 60 las principales influencias que tenían allá eran francesas e italianas y este y y más adelante ya hasta finales de los 60 o mediados finales de los 60 es que empiezan a a cantar este más en inglés yo hace ratito te comentaba precisamente la versión en inglés de Miguel Ríos salió a raíz este del éxito que empezaron a tener otros grupos que empezaron a cantar en inglés como los bravos los bravos este famosísimos a nivel internacional con la canción Black in Black ellos son este Black is Black se llama y este ellos fueron famosísimos en todo el mundo con esa canción ellos españoles cantando en inglés y a raíz de ahí muchos grupos españoles empezaron a cantar en inglés este pues tirándole a tener fama fuera de España wow sí 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 y sobre todo también a fijarse en ese mercado en el mercado inglés sin el mercado norteamericano y de ahí empiezan quiero vaya no quiero decir la palabra copiaron pero basaron mucho de lo que estaban haciendo en cosas que ya estaban haciendo los ingleses y los norteamericanos cosa que les favoreció mucho porque el sonido fue un íntegro entrar directo sin ningún problema no batallaron como lo que estaba haciendo aquí Alejandro Lora con el tri que si era muy rústico muy más fuerte más difícil de que te llegara sino que todo lo que estaba haciendo la movida madrileña era con un feeling que era mucho más fácil para para los la radio en ese entonces y para el radio escucha también digerirlo eso fue una ventaja superior que tuvieron sobre el rock mexicano definitivo hubo otros grupos que también vi por ahí yo no los conozco pero vi estos dos grupos de los 70 más o menos que también fueron importantes en esa época Triana que era un grupo de Sevilla que revolvía el rock con la música tipo andaluz y Leño del 78 de Madrid que eran grupos que tipo rock algo así parecido a lo que a lo que era Rolling Stones y Beatles de ese tipo digo no no los conozco luego viene un suceso muy importante que ahorita como bien apuntaron ustedes este la política viene pues fallece Francisco Franco y este España pues realmente se libera de esa dictadura y la ciudad perdón el país pues sufre un cambio un cambio social un cambio político un cambio digamos en la ideología ideología y esa represión de alguna manera que como bien dice Félix cierto era una era una represión más yo creo de cosas este al exterior pero la música no estaba tan reprimida pero pues la ciudad ahora sí viene todo todo empieza a explotar y fíjense ahorita la geopolítica de la música de esto cuando en España se termina la dictadura en países de Sudamérica como Argentina empieza o estaba empezando entonces hubo muchos artistas que migraron de Argentina a España eso era una explicación y algo comentaban de eso en el documental de Rompan Todo y un ejemplo el ejemplo más clásico de esos es esta banda Tequila que nos acordamos mucho porque esta gema de Me Vuelvo Loco no podía faltar en las tocadas Duque no sé si te acuerdas ¿no te acuerdas de Tequila Roberto? Sí claro bueno nada más me acuerdo de esa rola pero tiene varias varias bastante buenas inclusive de ese disco hay dos tres canciones que tienen el casi un beat parecido al de Me Vuelvo Loco y dejabas esas rolas porque era como que el beat que rifaba de esta banda ¿no? Sí lo que sé es que dos de sus integrantes eran argentinos que migran a España y se fusionan ¿verdad? con la gente española Félix es el que tú los pusiste en tu lista de favoritos Yo soy súper fan de ellos este el cantante se llama este bueno el guitarra principal se llama Ariel Roth que es tremendo guitarrista y este y Alejo Steebles se llama el cantante Alejo Steebles son dos dos argentinos ellos salen a mediados de de los 70's con su familia precisamente porque se estaba instalando una dictadura en Argentina y ellos se van a España y este Alejo Steebles y Alejo no va bien el primer nombre en el CD Alejo y conocen a otra banda este de españoles cuando están allá pues salen a los bares a escuchar música empaparse están buscando con quien tocar y ahí conocen a Julián Iglesias Julián Iglesias si no me equivoco que es el otro guitarra este que tocaba también con Felipe Felipe que me encanta ese nombre es el bajista y este y el baterista entonces ahí se juntan y forman tequila verdad y es una super banda este ese disco de matrícula de honor la canción matrícula de honor es excelente la que más les pegó fue la de rock and roll en la plaza del pueblo que la hizo un cover Miguel Ríos es correcto verdad y después de ahí viene otro disco que se llama rock and roll si no me equivoco donde viene me vuelvo loco este después viene otro que se llama viva tequila otro que les pegó muchísimo es la de este dime que me quieres a mi en lo personal me gusta mucho la de mira esa chica y la de ring ring pero nos es tremendo los riffs de Ariel Roth y bueno pues tienen historia después de tequila tuvieron una vida muy relativamente corta no eran como en el 82 y ellos eran más de la música de rock and roll más clásico correcto aunque después empezó o sea una canción que la canción que más les pegó se llama salta y es una especie de como de ska así muy alegre este cuando se separan este de ahí a lejos se va a hacer producción musical inclusive produjo la oreja de Van Gogh entre otros artistas y este y a Julián Infante y Ariel Roth se juntan con con Calamaro este Andrés Calamaro y forman los Rodríguez gracias cierto despuesito de tequila que historia no si si realmente este todas esas como comentábamos están interrelacionadas porque las bandas era el movimiento muy grande que se estaba gestando déjenme aprovechar para para salvar gente ver los comentarios saludos Angélica Camarillo Melon Collie Claudio Álvarez aquí anda el buen Claudio Memo saludos dice Brenda Garza listos para el programa saludos mi madre aquí anda Irma Galindo dice Brenda que hay reunión en su casa virtual para ver el programa saludos a Ricardo Zavala este Cintia Garza Vane Cantú Anilú Esca Juan y Elizondo Lalo Sandoval Juan Carlos Cantú Fernando Joaquín de Argentina pronto hacemos el de Argentina Fernando para que nos apoyes dice lo importante es que generó lo importante de este movimiento es que generó que la gente joven se interesara en el rock es correcto este Alma Cavazos Omar Meneses saludos a Omar Omar Meneses este de Bluestar obviamente saludos al buen Omar bueno chorro de raza que bárbaro este pues miren otra banda y vamos a aprovechar aquí para poner quiero poner un poquito más de música ahorita este esta otra banda también es de las más digamos al digamos más ancestrales o de mayor tiempo en en el rock español que es Orquesta Mondragón tú este yo me acuerdo creo tú Roberto no a ti te gusta mucho esta banda en particular o no algunas sí sí tienen buenas buenas bolitas este iba a comentar de Miguel Ríos que tuve la bueno un poquito regresándome ah sí adelante la fortuna de de ir a un concierto en el que él salió él era uno de los integrantes en en el 2017 hicieron el gusto es nuestro ese concepto que venía Víctor Manuel y Ana Belén y venía este ah sí me acuerdo Serrat también vino sabes hace poquito hace poquitito en el en el baramex y no hace mucho y se ve fuerte fuerte todavía el el señor Miguel Ríos tipo Rolling Stone algo algo tiene algo a tener esa el estilo de vida de esa época que los conserva tan tan bien de hecho recuerdo muy bien este la gente de de Niña Violeta nos platicaba que ellos le abrieron a Miguel Ríos y que Miguel Ríos llegó a saludarlos a preguntarles sobre su música y que un peladazo el señor en la monumental en aquellos tiempos de de los ochentas pero si recuerda esa anécdota que se acabó el concierto nomás que habían uno en un carro para todo el equipo y se fueron y los demás se fueron en camión iban en el camión acabamos de abrirle a Miguel Ríos que bien felices bien padres anécdotas todo eso vamos a poner un clip de orquesta Mondragón si quieres ahorita regresamos para platicar un poquito porque también tiene una banda histórica es una banda histórica este y pues por lo que va el programa va a estar larguito regresamos ahorita esta es orquesta Mondragón el Vive Latino del 2019 el año pasado canté con Samo Romo con toda la orquesta con todos vosotros con Guzmán con Calamaro con Sabina una canción que hicimos con Joaquín corazón de Neón vamos allá México México La ansiedad donde vivo ha crecido, de espaldas al cielo. La ansiedad donde vivo es mi mapa de una soledad. Al que llega le da un caramelo con el que me da la ansiedad. La ansiedad donde vivo es mi mapa de una soledad. La ansiedad donde vivo es un logro con dientes de oro. Un amante de lujo que siempre quise seducir. La ansiedad donde adiós el villano y a funcionarios y a travestir. La ansiedad donde vivo es un guiño y en tu oficina. ¡Venga todos, chiquitos! ¡Vamos! Corazón, 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 corazón. Mi corazón, corazón, corazón. Caboteros, corazón, corazón, corazón. El sol me veo ¡Eh! El soldado que vivo es un monstruo Con un cítico de la canción Es un parque de hilo Encuentro en patrón se lo caja Un inmenso barril de cerveza De quien le repete Te puedes tachar El soldado que vivo es el templo Del bien y del mal ¡Eh! ¡Esto lo sé! Corazón, 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 corazon. Venga, con la maestra, es una guitarra. Corazón, 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 corazón de un big girl. Corazón, 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 corazon, y el verbo de evolución. Corazón, 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 corazon, corazon. Esa guitarra. Vamos a soñar. Hey. ¡Suscríbete! 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 Comedia, ¿no? Y Orquesta Mondragón Era una banda que era Más como tipo teatral Y con cosas chistosas Y cosas que se replicó Todos recordamos las canciones graciosas De los hombres G y bandas así Que lo hacía muy diferente al rock argentino Y al rock mexicano, ¿no? En cuanto al Al tema, ¿no? No sé, ¿a ti qué impresión Te da eso, Roberto? Sí, hay algunos grupos que sí tocan Temas así más este, más relajados ¿No? Más relajados En ese sentido. Otro pues es Torreros Muertos ni se diga, ¿verdad? Así es, así es. Creo que son los máximos Representantes ahí del Rock de las canciones así De Rebane Sí, sí, no Perdón, ¿han escuchado Siniestro Total? No, ahorita Ahorita nos lo vas a platicar Yo me acordaba de Siniestro Total también Escúchenlo. Fuera Fuera de que fueran chistosas Muchas de ellas irreverentes También como una contracultura ¿Verdad? A lo establecido Y sobre todo porque España También tiene reyes Entonces parte de la Anarquía que ellos estaban estableciendo Con la música Era ser así Irreverentes, ¿no? Hasta soeces, ¿no? Sí, son los Sex Pistols de España Así es Déjenme aprovechar para Para ver si me puedo poner al corriente Con los comentarios de la raza Dice Fernando que Sí, realmente en el También en el de Rompan todo No hablan de Brasil Que también debe haber puesto su parte Oscar Leiva Dice Oscar Leiva Que bueno, malo Dice bueno, malo Rompan todo Conciertos, conciertos Pone su granita de arena Para complementarlo Gracias Oscar Saludos a Jorge Gracias Liz Baltazar Hasta la Ciudad de México Este Déjenme ver Como para la más Para la más brasileño ¿Verdad? Cantaban en español Marcaron mucho Para la más Para la más Correcto Dice Jorge Saludos a Jorge Alex Estuve en el primer concierto de españoles Miguel Río Miguel Ríos del 22 de abril del 88 En la Monumental Saludos a Graciela Martínez Gisela Moreno Este Héctor Gómez Allá En la ciudad Cerquita de Nuestro amigo Félix Allá en Dallas Este Y no Black in Black Rolononón Dice Rodolfo Galindo Pues sí Y hasta esa no me la sabía Yo creo Obviamente conozco la canción Pero no sabía que eran Que eran Black is Black Españoles Wow Este Bueno Entonces Después viene esta La famosa Movida madrileña ¿Verdad? Que ocurre después De que se termina la dictadura La dictadura en el de 75 Y empieza a gestarse Este movimiento Y mucha gente considera Este concierto El concierto Homenaje a Canito Un tipo festival Que hubo ahí en un teatro En el año de 1980 Y mucha gente lo considera Como que de ahí empezó Ese fue como que oficial El lanzamiento oficial De esta movida madrileña Y fíjense Nacha Pop Alaska y los pegamoides ¿Verdad? Ya sonaban en esas bandas De las demás La verdad nunca las había escuchado Pero pues todos conocemos A estas dos bandas Que siguieron ¿Verdad? En el transcurso del tiempo Y arrancaron Agarraron hasta los ochentas Seguía el movimiento punk Con estas bandas Como 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 la Polla Records Y Siniestro Total Fíjense Siniestro Total La portada Pues como The Clash ¿Verdad? Del año 1981 Y aquí es pues bueno Donde les doy Cabe mencionar Que también The Clash Se roba Ese diseño De una portada De Elvis Es correcto Simplemente propagándose ¿No? El arte del rock Pero bueno Aquí Como una protesta Y una contracultura A eso O sea Con ritmos más agresivos Con ritmos Más fuertes Con canciones más potentes Con letras más agresivas Que Fueron Como Dando un sentimiento De De contracultura También Así es Bueno Pero eran chuscas Eran muy chistosas Por eso Lo quise comentar ahorita Porque Antes de La orquesta Mondragón Antes de Molotov Y De ese nivel De irreverencia Y vulgaridad Este En las letras Siniestro Total Era Se cose aparte Este Necesitan escucharlo Están muchas cosas Buenísimas las canciones Muy padres A la gente Que nos Que nos impactó La movida madrileña A principios de los 80 Era Era irremediable Que escucharas algo De Siniestro Total O de la De la Polla Records De gustos más Diferentes A lo que pudiese Gustarte Si Si eras Este Vaya Si te gustaban Los Hombres G Si te gustaban A Chapo O O te gustaba Radio Futura Pues bueno El Siniestro Total Y la Polla Records Era Se cose aparte ¿No? Los Hombres G Los Hombres G Mencionan El Siniestro Total En una de esas canciones Con el batería Del Siniestro Total Las canciones de Hombres G Le ponían el beat A las palabras Que en España Eran como decir Sonso ¿Verdad? Pero aquí en México Era como que Ah caray Y esa era otra de las razones Por las que ahora que llegó Esta música más fresca Y más nueva Pues también Como que los papás No nos veían bien Cuando estábamos cantando eso También Es que también Es que también el significado De las canciones Eran distintas Digo De las palabras Disculpa Eran distintas Este La palabra Recuerdo Pues la que pegó De Los Hombres G Este La palabra mamón Para nosotros Pues es alguien Este Muy creído ¿No? Pero en España Es como un niño de papi Y es muy Normal decirlo Así es Y entre muchas otras ¿No? Este Pero sí Sí Muy interesante Y luego Pues bueno Realmente Este movimiento Esto ya en sí Propiamente hablando De la movida madrileña Y lo que nos toca Vivir a nosotros Del rock en español En los ochentas En Estados Unidos Pues estaban con CC Top Y Madonna Y cosas por el estilo Pero en Inglaterra Estaba ocurriendo una cosa Muy diferente Que eso lo hemos hablado En programas previos Que es Pues mi tipo Mi música favorita Digamos Pues teníamos ¿Verdad? Bandas Este Nuevas Bueno Las bandas post-punk Como Joy Division The Cure ¿Verdad? Teníamos bandas Que estaban creando música nueva The Alarm Aquí presentes Smiths Y luego teníamos también La onda medio Tecno ¿Verdad? Que Human League Duran Duran Y pues Depeche Mode Que fueron Que influenciaron mucho Eso que estás nombrando Doc Es lo que empieza A agarrar La movida madrileña Como una nueva Ola De música El New Wave Y es lo que nos llega A nosotros Nos llegan cosas Digo Con sus comparaciones Como debe de ser Pero nos llega Un Mecano Que era la versión De Peche Mode En español Nos llegan bandas Que estaban haciendo Ya lo de Human League Están haciendo cosas Como The Cure Estaban haciendo cosas Como esas bandas Y nos llegan con español Y obviamente Nos explota la cabeza En Latinoamérica Y a muchos de ellos Y a muchos de ellos Los expone Como grandes Grandes intérpretes Del rock En español Así es Fíjate Por ejemplo De este movimiento Los que ponen Como representativos En cuanto a cronología También Son bandas Como Alaska Y Dinorama Que ya hablábamos Radio Futura Mecano Nacha Pop La Unión Y Loquillo Y Los Trogloditas Que son de Barcelona Del 83 Esta banda Tampoco la conocí Muy bien No sé Félix Tú si la conociste A Loquillo Bueno Este Digo No me sé No seguí toda su carrera No Pero Loquillo Era una Un basquetbolista Este Allá en ¿Cómo se llama? En España Y Le gustaba la música Y de repente Le empezó a ir muy bien En la música Y Se hizo famosísimo ¿No? Y este Empezó Precisamente Con Antes de Los Trogloditas Se llamaba Loquillo Y los No me acuerdo ¿Cómo se llama? Algo parecido Sí Sí Y traía una canción Que se llamaba Esto no es Hawái Que guay Su estilo Era muy Muy rock and rollitos De los 50's De los 50's Este Pero fue hasta Más adelante Que empezó a sacar Unas canciones Tremendas A mí en lo personal Me gusta mucho El disco De La mafia Del baile Y este Y La canción Primordial Obra prima De él Es el Rompeolas Este Si no lo han escuchado Se la recomiendo Es Tremenda canción ¿A ti te tocó Roberto Loquillo Oírlo? La verdad No Es que Roberto Es más chico Que nosotros Entonces hay que Hay que comprender Pero como quiera Ahora resulta Qué bárbaros Como quiera No sé si había Como un filtro No sé No llegaban Todos los grupos Acá a México Nos ponían Nada más ciertos Mecano Radio Futura Es cierto Y de hecho Fíjate Nunca tengo Coordinación Porque De la que planeamos El programa antes Pero fíjate Se va dando Precisamente Que era donde Quería ver Más o menos Qué es lo que Vivimos en México Cómo llegó esto Sabemos que Como lo ha mencionado Memo Muy acertadamente En programas previos Nos íbamos Saliendo Del terremoto Verdad Del 85 Entonces Mucha de esta corriente En cierta manera Como que se había Disipado Frenado Hasta cierto punto Por la tragedia Y los momentos difíciles Que estaba viviendo El país Pero luego llegó El 86 Que era un año De renacimiento Con el mundial Verdad Y entra De golpe Toda esta música Y como bien dices O sea Llegan De embola De España De Argentina Y los que ya teníamos Aquí en México Que esto incluso Muchos los Los impulsaron Verdad Entonces aquí es donde Me gustaría oír Este Por ejemplo Félix O bueno Vamos a poner a Roberto Tú ¿Cómo te acuerdas? O ¿Cuáles son los grupos Que primero te acuerdas Haber escuchado El Monterrey? Digo Estamos aquí En la ciudad de Monterrey Este De rock en español Propiamente Aunque sea De rock Argentina De rock en español Pues Hombres G Soda Stereo De aquí en México Era el Tri Verdad Ok Mecano Bueno Probablemente Yo también me acuerdo Soda Stereo Hombres G Y Mecano Esos son los primeros tres Que me vienen a la mente Quizá Quizá Enanitos Que llegaron Pero Félix lo vivió Un poquito más allá Que nosotros Porque Félix Componiendo música Para su banda La Corte ¿Tú de qué ¿Tú de qué te acuerdas Félix? ¿Qué fue lo primero Que empezó a llegar Y cómo te influyó? Bueno Digo A la Corte Y a todos En la Corte Creo que Mecano Nos influyó Tremendamente Este Yo fui muy afortunado Este Porque tuve acceso A mucha música Tanto de Sudamérica Como de España Este Por amigos Extranjeros Cuando estaba en la carrera Uno de mis mejores amigos De la carrera Es de Barcelona Entonces Él Me enseñaba Todas esas bandas De Dinamita para los pollos Y Los trobloditas Entonces Recibí mucha información Este Que no escuchábamos En Monterrey ¿No? Así es También soy muy amigo De Mauricio Lanís De Blue Star Y él también Pues andaba Muy a la vanguardia Con música extranjera Por él Conocía Siniestro Total Él fue el que me presentó Yo ya conocía a Mecano De antes ¿No? Desde el primer disco Pero Este Él fue el que me enseñó El disco Entre el cielo y el suelo Y Nos fuimos de espaldas Y fue precisamente En el tiempo En que La corte estaba iniciando Y nosotros Arranca Este Iniciando Tocábamos covers Y entre ellos Tocábamos la de Las curvas de esa chica Y tocábamos Este A la fecha Todavía cuando nos juntamos Tocábamos covers Tocábamos la de No tienes nada que perder Covers Qué vale Este Y tocábamos Este Maquillaje En nuestros inicios Y tocábamos Este Hoy no me puedo levantar Entonces Mecano fue Una tremenda influencia En los huevos Y por otro lado Pues también tenía Amigos sudamericanos Este Por los que me llegaban Grupos como Virus Y Me llegó también Pues obviamente Eso de Stereo La primera canción Que escuché sobre Stereo Fue Satélites Satélites La primera del radio En mi vida Había escuchado Un estilo de música Así ¿Verdad? Este Me fui de espaldas Yo que no son estos tipos Me encantó Me enganché Empecé a estudiar más La música de ellos Y este Y bueno Pues este También fue una Gran influencia Fíjate que Todos nos acordamos Yo me acuerdo Porque yo tenía Las cintas En ese entonces Y ese Entre el cielo Y el suelo Mecano Que es un discazo Ayer lo escuché De principio a fin Que es Una obra maestra Pero luego nos dimos cuenta Que ya habíamos oído Maquillaje Y que ya habíamos oído Hoy no me puedo levantar Pero pues a lo mejor Lo habíamos identificado Memo ¿Tú de qué te acuerdas De cómo llegó a México Monterrey? Un poquito Este Agrandando El comentario de Félix La canción De Satélites De Stereo Llega como sencillo Porque ellos Venían promocionando Cuando pasa el temblor Desgraciadamente En México Del 85 No pudo entrar Esa canción Por obvia De razones ¿Verdad? Ya La compañía Elige La canción De Satélites Cuando ellos llegan A México Y se dan cuenta De que Satélites Fue un hitazo Que no había sido En ninguna parte De Latinoamérica Ellos totalmente Se volvieron locos Al saber Que no solo Las canciones Que ellos iban Promocionando Habían sido hit Sino que prácticamente El disco completo Era un hit Pero hablando Del rock Español En sí Yo creo que Mecano Igual que Como están diciendo Mis compañeros Fue la banda Que nos Sorprendió mucho Lo increíble De escuchar A Mecano Es que cuando Le empezamos A rascar Nos damos cuenta Que tiene tres O cuatro discos Anteriores Al que nosotros Estábamos escuchando En ese momento Y precisamente En ese Redescubrimiento De Mecano En México Sacan Entre el cielo Y el suelo Fue una explosión Increíble Para todos Los que escuchábamos Música Porque tuvimos Bastante música De esa banda Y de una calidad Increíble Y yo creo Que inmediatamente Se posiciona Como una de las Grandes bandas Nos pasó A mí en lo particular Con Radio Futura Que me gusta mucho El sonido de Radio Futura Pero por más Que le escarbabas No tenía tantos hits Y tanta riqueza musical Como tenía Mecano Tal vez Nacha Pop Pudo tener ahí algo Tal vez el intento De esta Marta Sánchez De tratar De hacer también Un Un este Una competencia Con Ana Torroja Pero Definitivamente Estos dos señores De los hermanos Cano Conjunto Con Torroja Increíble Lo que hicieron Y fue ese año 1986 Donde Realmente Nos explota la cabeza Con todo Todo el talento Y todos los discos Que nos habíamos perdido Aquí en México Sí dice Obviamente De estas bandas Vamos a hacer un programa Especialmente para ellos Incluido obviamente Mecano Pero Con la relación Que tiene Digamos La influencia Que nos platicaba Félix De Mecano Sobre la corte Dice Jorge Alex Que Mecano Tiene una historia Muy interesante Sobre su introducción Y aplicación De sintetizadores Que pues era algo Pues que era Como que lo que venía Con el New Wave Y que si lo Nacho Cano Fue la impresión Perdón Adelante Roberto Gracias De que Mecano Siempre estuvo Adelantado a su época No sé Siempre me dio esa Me dio esa impresión Porque no había algo Parecido O algo Que le Que se acercara Un poco al menos Sí Estaban adelantados La verdad es que Hay unos genios Los que están detrás De la creación De esa música Es que los alemanes Los italianos Y los ingleses Ya estaban experimentando Desde finales De los setentas Con estos tipos De sonidos Obviamente El estar en España Les llega más directamente Y empieza Digo Una cosa es tener Un Ferrari Y otra cosa es tener Un buen piloto Y aquí Los hermanos Cano Fueron genios De utilizar Sabiamente Estos Artilujos Electrónicos En bien de la música ¿No? Así es Adelante Para mí los hermanos Cano Son unos genios Músicos Como letristas Y Nacho Cano Fue de los primeros Artistas En España Que tuvo acceso A un sintetizador Muy famoso Una marca muy famosa En aquel entonces Que se llamaba Fairlight Que hace Los secuenciadores Este Fleetwood Mac Quiero equivocarme Pero creo que Fleetwood Mac Era uno de los que Utilizaron estos sintetizadores También ¿No? En los setentas Bueno No sé En los setentas Este Yo Lo que sé Es de que El Fairlight Es un Tiene un sonido Muy particular Lo usaban mucho Para hacer Secuencias Este Y Asampleos Y Nacho Cano Entiendo Que fue uno De los primeros Artistas En España Que tuvo acceso A ese Pero yo también Te quería comentar Otra cosa A mí me encanta Radio Futuro Es de mis favoritos Grupos españoles Y haciendo un poquito Y haciendo un poquito De research Para este programa Este Vi que Fue Fue votado Como La mejor banda De los ochentas En España Sí Es que Aquí Aquí viene Ahora Otro tema ¿No? Calidad Contra Popularidad Definitivamente Los Cano Sí eran unos genios Pero sabían Hacer Cosas muy Pop Digámosle Cosas muy Blendibles Eran genios Para vender música Que no le quita La calidad A su música Y Radio Futuro Yo lo sentía Mucho más True Como que más Abocados A hacer cosas Más Más de corazón No lo sé Digo Se nota ahí la diferencia Son dos estilos Muy diferentes Y son dos bandas De conceptos diferentes Pero a mí Yo sí le Le encuentro Mucha pasión Mucha más pasión A Radio Futura Que a Mecano Para mí Santiago Auserón Es un letrista Fuera de serie Este Mi disco favorito Es el de la canción De Juan Perro Y no sé si han escuchado Este El canto del gallo Sí Esa canción Si tú la escuchas Es una canción muy larga Pero si tú escuchas Toda Este Hace cuenta Que te estás viendo Este La escena De lo que te está narrando Este Es impresionante ¿No? No Es Discazo Discazo Sí Sí Inclusive A cara O cruz Caray La gente se saca de onda Cuando la estás cantando Completa Porque Pocos Estribos de la rola Se repiten Entonces También es una historia Completa De 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 esa canción Entonces Ahí la riqueza La pasión Lo que yo te digo Como que hay más pasión Ahí Que Digo No lo niego Ya después Lo que hicieron Los hermanos Cano Con Con Septiembre Con Dalí Con todas esas canciones Tan Cruz de navajas No sé Sensacionales temas Con una pasión Y una Y un alma De rolas Pero Radio Futura Ya lo hacía Ya hacía Esos Esos intentos ¿Verdad? Es que como dices Memo Este Realmente eran Corrientes distintas O sea Mecano era más Sobre línea De Petsch Mode Human League Y todo eso Y Radio Futura Era más guitarra Más rock Entonces Si eran como que Paralelos Pero si como que Cada uno con Con su estilo Y empezaron a incorporar Este Sonidos latinos También En el disco Así es Este De Nacha Pop ¿Qué me dicen De Nacha Pop? Fíjense También uno de los grupos Pues más Más antiguos Desde el 78 Tiene sus primeras Grabaciones Fue una banda Que desgraciadamente Duró poco Pero también dejaron Mucho Mucho legado ¿No? En lo que viene siendo España Mucha de Gigantes O la de Este La Chica de Ayer Son Himnos La verdad Siento que es un grupo Que está como que Bueno aquí en México A lo mejor no sé En España Puede ser Pero aquí está Infravalorado La verdad Sí Persiguiendo sombras Caray Que rolo Antonio Vega Era una buena rola Y no se diga Viste Te digo Que puede ser la más Popular de ellos Pero también son rolas Muy divertidas Muy agradables Y muy bien hechas Yo también Creo lo mismo que tú Roberto Creo que son de las bandas Que tal vez pasaron por México Y no se les dio el valor O el reconocimiento O no estén posicionadas Dentro del gusto de la gente Como deberían de estar De hecho no sé Si aquí vinieron a Monterrey Este disco Este disco Yo creo que sí Es un clásico Del rock en español En México Vino uno de los integrantes Nada más Cuando hicieron algún show De No recuerdo ¿Cómo se llamaba? Y vino uno de los integrantes A cantar algunas rolas De Nacha Pop En algún Hace unos años Hace como 3, 4 años Hubo un Así que iban a venir Varios de Integrantes Un integrante De algunos grupos Por ahí Este Icónicos de España Pero finalmente Ese concierto Recuerdo se canceló Por no sé Qué motivo Sí, sí Iba a venir uno de los integrantes De Nacha Pop Esa es la única referencia Porque a la Ciudad de México Sí fueron Creo que era la monumental Plaza de Toros de México Creo que sí fue Nacha Pop Y Danza Invisible Fueron al mismo concierto Danza Otro grupo Que también aparece mucho Este grupo De los inhumanos De Valencia Que realmente Tuvieron muy poca A tiempo En la radio Pero que Félix A lo mejor tú te acuerdas Estos los inhumanos Eran los de Me duele la cara Me duele La cara Según yo Esos eran los Nicky Esos eran los inhumanos Y los de Me duele la cara Que en algún momento Pensaron que eran Los hombres G Aquí en México Y no Eran Los inhumanos Apenas les iba a contestar Esa pregunta con un clip Vamos a poner un clip Al cabo Ya lo vamos a sacar aquí un rato Viene De esa rola precisamente Los que ligan Y los que no ¿De qué parte sois vosotros? Si yo por ejemplo digo ¿A cuántos de vosotros Por ejemplo ¿Os duele la cara de ser Aguavo? Me duele la cara de ser Tan guapo ¡Ah! 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 Me duele la cara, es que es tan guapo, me duele la cara, es que es tan guapo, me duele la cara, es que es tan guapo. Sa prise a profil, mi teatro e li�onti e ciò que, mi prom acost i mi faccio scarce. Mi faccio unfairly sventendo volúe, portando me nel mentino a despertarme utile, di mestri che vado a Giova, muoio, muoio di a montezini. Va subido, va subido, va subido, va subido, va砂 Va subido, va subido, va subido, va subido Me duele la cara, es el tan guapo Le duele la cara, de ser tan guapo Le duele la cara, de ser tan guapo Nos duele la cara, de ser tan guapo Esta horrible sensación, que me dura la razón Es un extraño error, de mi fin, mi solucion El destino que me dio, mi cara del montón Es un extraño error, de ser tan guapo Le duele la cara, de ser tan guapo Cholibiris a la guitarra Me duele la cara, de ser tan guapo Me duele la cara, de ser tan guapo Nos duele la cara, de ser tan guapo Me 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 duele la cara, de ser tan guapo Lleva la rola y tú pones el video No vayan a preguntar quién mató a JFK No nos vaya a salir el doc aquí con un video El papel de Alaska y Dinarama Alaska y los pegamoides Y más atrás Como ahorita platicaba con Félix Alaska nació en México Y se fue a España de niña Entonces ella es mexicano-española Pero Uno de los grupos probablemente más representativos de la movida madrileña fue Los Precursores de Alaska, que era un grupo que se llamó Caca de Lux con ese nombre chistoso. Félix, tú indagaste y yo no alcancé a leer mucho de ellos. Sí, pues fue uno de los como bien dices, uno de los grupos representativos de los inicios de lo que fue la movida madrileña, ¿no? Y en esa banda tocaban dos grandes músicos que después fueron muy famosos con otras bandas. Ahí empezaron Carlos Berlanga, que es el principal compositor, tecladista y cantante de Alaska y Dinarama. Era el chico que cantaba ahí con Alaska, ¿verdad? Las canciones más famosas. Y también por ahí tocaba, no me acuerdo del nombre ahorita, pero el guitarra de Radio Futura, con Caca de Lux. Cuando se separan, pues ya conocen la historia de Alaska y de Radio Futura. Ok. Ok. Este, vamos a ver, ¿quién más sigue aquí? La Unión. Los puse medio en orden cronológico. Roberto es muy fan de La Unión y los has visto varias veces, Roberto, ¿no? Sí, sí los vi en el en el auditorio, en el antiguo ya auditorio Coca-Cola, ya ya extinto, ¿verdad? Se presentaron este en concierto, los promocionó una estación, me acuerdo de una estación de radio, FM Globo. Oh, wow. Hacía una dinámica y te regalaban los boletos. Creo que no, 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 no estuvieron a la venta los boletos. Creo que todos te los te los regalaban la estación de radio. En la tarde, nuestro colega Oscar, nuestro conciertero Oscar Leiva, mandó un boleto de ese evento, sí, del auditorio Coca-Cola, este, mediados de los ochentas. La Unión, pues, fue uno de los grupos más, más emblemáticos con el Lobo Hombre en París, ¿no? Que mucha gente lo considera el video más, más vanguardista y la canción, ¿no? Y pues, incluso muchos covers que le han hecho a esa grupo, a esa rola, muchas bandas, ¿no? Fue en el 94, ese concierto del auditorio. Ok. La Unión sigue, sigue ahí medio, medio, algunos de sus integrantes. A mí me tocó verlos en Guadalajara en un festival que se llama Roxy Festival. Este, creo que nada más dos de sus integrantes, pero, pues, bueno, el vocalista, ¿no fue el nombre, Roberto? Rafa Sánchez. Rafa Sánchez. Este, sí, sí, pues, ahí, ahí. Hace poquito vinieron también a un, a un, a un antro que estaba ahí en, en un centro comercial, no recuerdo que se llama el, se tampoco. Vinieron, pero nada más, no traían baterista, ni. Ah, era como un show electrónico, ¿verdad? Algo así, sí, algún concepto así de ese, de ese, de ese estilo. Este. Pero ahí. Armaron ahí más o menos un buen show. Sí, ellos ahí, ellos ahí, sí. Y tú fuiste entonces a ese. A ese, sí. Ahí en Plaza Fiesta San Agustín estaba. Sí, 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 el Heaven, Heaven. Y luego, otro de los grupos de Málaga, España, Danza Invisible, en, para, entre mis favoritos, la verdad, y no es porque tuve chance de conocer a su vocalista, pero, desde esa música de Danza Invisible, Memo, tú te acuerdas de, Sin Aliento, pues, ¿quién no, verdad? Con esa rola. Y el joven nostálgico, caray. Dos temazos, caray, dos temazos increíbles de esta banda, esa, que, que se llama el disco Contrabando, ¿cómo se llama? Música de, música de Contrabando. Música de Contrabando. Rolón. Y que también, este, nuevamente con un beat muy, muy marcado de, que, que era un sinónimo del sonido de los ochentas también, pero también con unas letras rebuscadas, con inteligencia, con, este, con mucha pasión también se notaba lo que estaban haciendo, Danza Invisible, una, una banda también que yo estoy de acuerdo de las que pasó, a lo mejor con muy poca gloria, a pesar de lo que se merecen de reconocimiento. No se diga, ahorita hablábamos de, de la unión, yo creo que Sildavia, una de esas canciones también extrañas, pero muy, muy, muy buenas canciones, dos bandas, tanto la unión, digo, la unión ahorita increíble que lo están rescatando muchos de los, de los chavos ahorita veinteañeros, porque el nuevo hombre en París es, es un rolónón, es increíble la, la rola, y, y sorprende a muchos todavía el video, ¿no? Sí. Grabado o, o filmado en una onda así como cine noir, este, y que llama mucho la atención el, el estilo. Que, que, que este, Nacho es este, creo que también estudió cine o algo así, y por eso ese tipo de intervenciones en los videos que tienen un poco de una fotografía y unas tomas muy, muy cuidadas, pero dos bandotas, dos, dos, dos bandotas. Félix, recomiéndalas también, por favor. A mí me, me encanta, iba a decir precisamente, mi disco favorito de la unión es el que acabas de poner, el de cuatro por cuatro. Ah, claro. De dónde estabais, me encanta, y vienen otras más en ese disco, es tremendo. Qué rolón. Hay un en vivo también muy bueno, ¿no? De ellos. Sí, pero el en vivo tiene, ah, tú dices, bueno, es que sacaron uno de cuatro por cuatro en vivo, pero ese nada más. No, el de estudio. Cuatro canciones, pero el de estudio. El de estudio. Es exclusivo, podemos decir, que la mejor rola de Miguel Bosé es la que hace a dúo con este cantante de la unión, para mí. Sí, sí, no, este, la verdad es que sí, unos grupazos. Y luego, ahorita comentabas, Memo, de Oleo, 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 supe que fue un proyecto que sacó la disquera de Mecano, tratando de seguir esa línea. Entonces, viene Marta Sánchez y pues le funcionó. Por eso decía yo que era, era como una, una, este, competencia para, para Ana Torroja, pero, caray, sí, nos enamoró, por supuesto que nos enamoró Marta Sánchez, pero sí, la personalidad de Ana Torroja era increíble, era muy dominante y era superior al de cualquier rubia, sexy símbolo que quisieran poner en ese momento. Digo, competencia entre comillas, ¿no? El primer, no sé si se sabían que el primer éxito de Oleo, Oleo, fue No Controles, que fue compuesta por Nacho Cano. Ajá, sí, 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 sí. ¿La de Flans? Sí. Esa canción es de Nacho Cano y es original de Oleo, Oleo. Sabía, sabía que, que, que era de Flans y que le había cantado Oleo, Oleo, pero no sabía que era de Nacho. Ah, su mecha, pues. Sí, es de Nacho Cano. La conexión sotototota que debe haber tenido Flans, ¿no? Para, para una de por eso, por eso, por eso nos atrevemos a decir que los hermanos Cano eran unos genios de la, de la música popular, de la música vendible, del negocio de la música, unos genios, ¿eh? Unos genios. Sí, sí, sin duda, sin duda. Y Oleo, Oleo, este, ¿a ti qué te parece, Félix? Oleo, Oleo. Bueno, nosotros tocábamos una canción de Oleo, Oleo, tocábamos la de Bailando Sin Salir de Casa. Ok. Este. Muy buena, muy buena esa. Sí, pues digo, tuvieron, tuvieron mucho éxito. Yo, la verdad, era más partidario de Mecano, ¿verdad? Porque sí, Oleo, Oleo era más, más este, pop, más comercial. Este, y Mecano se me hacía un poco más, eh, profundo, ¿no? Este, la complejidad de las letras, la complejidad musical era impresionante, pero pues sí, digo, tuvieron su momento y, y por ahí también nos tocó tocar algo de ellos. Sí, daba la impresión como que Oleole era un poquito más prefabricado, ¿no? El grupo. Sí, por supuesto, claro, claro, Roberto. Sin duda. Y luego los, 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 y luego los españoles, hijos de México, los hombres G, que pues bueno, yo creo que en discografía nadie les gana, ¿no? En cuanto a número de hits, éxitos, este, hombres G, pues, digo, realmente yo creo que sí es uno de los máximos representantes con, pues con todos los pros y contras que puedas decir de su música. A mí la verdad me agrada mucho porque es música muy sencilla, muy ligera de, de, te pone de buen humor, pero ellos tenían muchas influencias de Smiths y tenían influencias de Echo and the Bunnymen y tenían unas influencias muy interesantes, hombres G, en, en sus primeras rolas. O sea, a mí la verdad, igual mucha gente que como que no los toma muy en serio, pero la verdad es que es, es un grupazo. En el primer disco tocaban un cover de Alice Cooper. Una canción que se llama No Lloraré. Ah, es correcto. Es original, es original de Alice Cooper, se llamaba I Never Cry. Es correcto, no me acordaba de esa. Fíjate, cuando, cuando hice el programa de Alice Cooper, este, me, me, me acordé de esa rola y se la puse, se la puse a mis hijos, estaban risi risi, ¿no? De que, ah, caray, pues hombres G, él hizo una, un cover a, a Alice Cooper. Sí, sí, sí. Muy buen dato este, muy, muy, muy buena. Y luego, bueno, siempre viene aquí, yo creo que ya tenemos que ir medio cerrando el programa, porque pues obviamente es un probete nada más, pero qué bárbaro. Yo de esto puedo seguir hablando hasta mañana, pero héroes del silencio, mucha gente lo cataloga como el mejor grupo de rock español. Félix, ¿sí o no? No. No. Roberto. Es de los mejores. Es de los tres mejores. Ok. Duque. No es el mejor, pero muy probablemente sea el más importante de la segunda oleada de rock en español, en España, ¿verdad? Fíjate, es que revitaliza, hace que resurja el rock en español en una época donde ya estábamos viendo un declive total de, de los exponentes en España y llegan los héroes del silencio. Eso, eso es algo bien importante, fíjate. Yo recuerdo héroes del silencio como los últimos españoles de ese movimiento que inclusive a lo mejor ya los demás, como dices tú, se estaban extinguiendo. Ojo, héroes del silencio como banda, no el vocalista. No, no, claro, claro. No, es que eres del silencio del ochenta y cuatro. Yo siempre pensé que ellos eran los más nuevos. No, bueno, es que sí, se forman en el ochenta y cuatro, pero realmente son banda hasta el ochenta y nueve, noventa. Seamos honestos, seamos honestos, sí, sí, sí. No me digas que tuvieron éxito en el ochenta y cuatro en España, porque eso es una mentira. Tenían sus tocadas y estaban haciendo ruido a mediados de los ochentas, pero realmente llegan a tener un éxito como banda hasta finales de los ochentas, principios de los noventas. Inclusive, yo me atrevería a considerarlos más de los noventas que de los ochentas. Sí. Roberto, ¿te acuerdas? Sí, aquí vinieron en el en el noventa y cuatro. Este, a un concierto que se hizo en un lugar que se llamaba Centro Espectáculos Monterrey. No sé si Memo se acuerde de ese lugar que viene ahí, que está en el Paseo de las Américas y Constitución, creo que era, era ahí el área. Sí. Este, yo fui a verlos porque vino también la cuca, vino este, víctimas del doctor cerebro, fobia, y vinieron ellos. Ah, y Tijuana no, también. Sí, vinieron, vinieron ellos en su, en su mero mole con el disco este, con precisamente el que mostró el, el doc, que Héroes de Leyenda se llama, creo. Sí. Ese disco. ¿Cómo se llama, doc? Héroes de Leyenda. Este, creo que es el, el, el homónimo, Héroes del Silencio. Este se llama. No, 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 el azul que mostraste ahorita. Uno. Bueno, creo que venían con el de Héroes, Héroes de Leyenda, creo que se llamaba el disco ese de Héroes del Silencio. Y sí, obviamente venían con, este, con estas, con, con un gran, este, soport de lo que estaban haciendo musicalmente que, sí, claro, una gran banda, unos grandes exponentes ejecutores, traían un, un, un beat, un ritmo increíble, ¿verdad? Muy rock, muy, muy rock, revitalizando todo lo que estábamos dejando de escuchar de pop y de música un poco alternativa y llegan los Héroes del Silencio con este rock más agresivo, más, más rock, más crudo y obviamente posicionándose, lo vuelvo a decir, tal vez como la banda más importante del rock en español, de los noventas en España. Bueno, pues ahí lo dejamos para, para la opinión de la raza, déjenme ver, a ver si alguien comenta algo, este, vamos a ver, excelente banda, de Miguel Ríos, ya hablamos más temprano, pero pues Miguel Ríos, pues es todo un ícone, yo creo que es como que el Enrique Guzmán, como muy bien dijo Félix, de ellos, ¿verdad? Este, y si es que dice Jorge, es cierto, antes de Héroes, estaban varios grupos de otra línea, que es la que siguió Héroes, como Ángeles del Infierno, Varón Rojo, o Bus, que era una línea un poquito más pesada, más tirándole a metal, o a rock un poquito más pesado, ¿no? Yo creo que por eso, por eso hay un poquito de, de, de controversia entre si es rock o no rock, ¿verdad? Pero Héroes, obviamente, les vamos a dedicar un programa a ellos, y pues nada más para ya cerrar, bueno, nomás no olvidarnos de estos grupos, ya no nos va a quedar tiempo a hablar, pero Duncan Du, de la edad del 84, originario de San Sebastián, los toreros, a ver, aquí va a salir un programa, Duque, Duque. ¿Sabes qué? Mejor, mejor, pártelo, pártelo, y seguimos la segunda parte, no puedes dejar de hablar de Duncan Du y de toreros muertos, que son dos pasiones importantísimos de la movida madrileña, del rock, del rock en Latinoamérica. Me acabas de contestar la pregunta que iba a hacer, porque entre Roberto y yo platicamos mucho en los pasillos de los hospitales de, oye, ¿tú crees que toreros dé para un programa? Yo digo que sí, Roberto tiene así como que dudas, pero pues ya Duque acaba de decir que sí. No, pero es que si lo vas a decir, me estás diciendo que dejes afuera a Duncan Du, que dejes afuera ahorita a los toreros muertos. ¿Quién más te falta? Es que les vamos a dar su programa, entonces, este, ya nada más para terminar, se acuerdan de cuentos chinos. Los cuatro mexicanos, claro, claro, qué portada, una portada clásica también. Cuatro mexicanos, un proyecto que ganó un concurso en, ay, se me olvidó, creo que son de Málaga, este, ganaron un concurso de talentos, y el que ganara le iban a producir un disco, y cuentos chinos, increíble, ellos nunca supieron que pegaron en México, yo creo, pero este disco llegó a alguien, como en aquellos tiempos que algún, algún locutor le llegaba un disco, lo tocaba en el radio y pegaba, pero cuatro mexicanos, pues tenía, tenía otra, una segunda canción, tuvieron un segundo hit, ¿eh? Este disco, compadre, es de mis favoritos de rock en español, lo pones de principio a fin, y para mí casi todo. ¿Y los quieres dejar fuera? ¿Y los quieres dejar fuera? ¿Los quieres dejar fuera? Ok. No, los estoy, los estoy. Pobrecitos chavos de cuentos chinos, no se dieron cuenta que tuvieron un éxito en México, y ahora no se van a dar cuenta que los quieres dejar fuera de este programa. No, los estoy incluyendo, los estoy incluyendo. No hay respeto, no hay respeto. No hay respeto. Aldo, Aldo tiene otro as bajo la manga, y tiene una joya de un LPS. ¿Se acuerdan de este? Cuidado, cuidado. Caray. En el borde del mundo. No. Félix, no te acuerdas de ese, Félix. Es que... Se me hace familiar la portada, pero no me acuerdo de la, ¿qué canción era? Y es que es un grupo de Barcelona, estoy sentado en el borde del mundo. No, si la escuchas la vas a reconocer. Seguramente sí. Viendo el tiempo pasar, deslizarse hacia mí o algo así. Pero esa también alcanzó a tener, pero también fue de los de la colita, ¿eh? Fue ya de los últimos. De los últimos. De los últimos que alcanzaron, como este, que es el último que veo yo cronológicamente, Benny B. de Vichy conviviendo de noche, ¿verdad? ¿Pero tú crees que ellos fueron parte de la movida? Pues lo que pasa es que, no, fueron, digamos, cuando la ola iba bajando, alcanzaron a salir. Es que hay que recordar que... Sí los mencionan. Sí, sí los mencionan. Lo que pasa es que, bueno, no, probablemente no de la movida madrileña, pero sí de la corriente de rock en tu idioma aquí en México. Porque cuídense que fue otro tipo... Es que también, dentro de eso, de rock en tu idioma, metieron de chile, dulce y aguacate, caray. Y entonces, ahí eran de todo, era rock en español, y no nos daban permiso de dividir por géneros ese tipo de expresiones musicales. Es correcto, es correcto. Y pues bueno... Hay otro por ahí, ¿no? Que, digo, no sé, a lo mejor lo traes por ahí, que fue parte de la movida brasileña que se llama El Último de la Fila. Ah, ¿cómo no? El Último de la Fila. Y ahorita nombrabas a este... Último de la Fila, quiero acordarme, era rock... ¿Cómo se llamaba? Tenían su estilo. Flamenco. Sí, el... El Loco de la Calle. Exactamente. El Loco de la Calle. Exactamente. El Loco de la Calle. Y hay otro que a mí, la que me gusta muchísimo, se llama Insurrección. No, hombre, es un grupazo este, la verdad. El Último de la Fila, pero es que el cantante hacía alusión a esos cantos, Félix, por favor. Cantador de flamenco. Cantador de flamenco, es correcto. Cantador de flamenco, correcto. Sí, y era un estilo muy, muy significativo el que tenían ellos. Y nombrabas ahorita también a Los Rodríguez, una banda que también traía mucho, mucho de ese mismo estilo y muy importante. Sí. Yo no sé si Los Rodríguez es considerado banda española. Este, digo, porque Calamaro y Ariel Rod son argentinos. Sí. El guitarra, entiendo que el guitarra Julián Infante era el único español, porque el batería creo que era puertorriqueño. Caray, bueno, pues ahí era una mezcolanza, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Pero había otros que están considerados dentro de la movida madrileña. Hay uno que se llama Los Ilegales, los que se llaman Los Nikis. Claro. Son medio punks. Sí. Y tenían canciones muy conocidas. Mucho de ellos ya no alcanzó a estar aquí en la radio, porque realmente fue un movimiento muy efímero, ¿no? O sea, empezó en el 85, 86, y ya para finales de los 80 se estaba... En México, Doc, es que volvemos a lo mismo, lo del temblor paró bastante la promoción que iba a entrar desde 1984 y en el 85, y paró el temblor toda esa promoción de lo que iba entrando de música. Entonces, básicamente podemos decir que en México arranca a mediados del 86, finales del 86, arranca todo eso. Por eso nos llega una avalancha de música donde no sabíamos de dónde venían inclusive cosas chilenas, cosas peruanas, cosas de Colombia. Pensábamos, lo metíamos como de Argentina o España porque no sabíamos exactamente dónde nos estaba llegando todo eso. No, y la movida madrileña empezó a inicios de los 80. Es correcto. Ya recibimos como que el efecto retardado, ¿no? Mucho fue retrospectivo, definitivamente. Recordemos también que lo recibimos por una decadencia del rock en inglés. Se estaba acabando el rock en inglés y no había nada y eso permitió que entrara fácilmente como una alternativa al rock en español y se queda seis años sin que lo mueva nadie. Es cierto, es cierto. Ya la última y ahora sí, hubo algunos que alcanzaron, fíjense, no sé si se acuerdan de esta banda, La Trinca. Otra banda irreverente, otra banda muy divertida, La Trinca. El ejemplo de La Irreverencia con su disco de sexo y rock and roll. Estos hombres son de los 60, hablaban en otro idioma catalán, no sé qué idioma hablaban y en los 80 alcanzaron a subirse el carrito con la de La Novia Pechoguana, todo el mundo se acuerda de esa canción. Pero ese disco también está bastante divertido. Y pues bueno, ya ahorita nada más para cerrar, como decían ahorita en los comentarios, en principios del 2019 hubo un concierto aquí en Monterrey que se llamó el Revive Tour Español y vinieron varias bandas, este clip de Los Inhumanos fue de ahí. Vino Pablo Carbonelli de Los Toreros, vino Nacho Campillo de Tam Tam Go, que esa no la mencionamos, Javier Ojeda de Danza Invisible, ella baila sola. Tam Tam Go eran los que cantaban una canción de voy cruzando el río, hablas, ya ves que te quiero. Ellos eran Tam Tam Go, ¿no? Así es, Roberto los conoce mejor, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa rola? Espaldas Mojadas, ¿no? Espaldas Mojadas, sí, sí. Espaldas Mojadas. Y ahí la tocó este... Sí, pues fue como que la más icónica. Es buena canción. También aquí con las chicas de... Ella baila sola, yo no las conocía, pero bueno, ahí las conocí, nunca es tarde. Los Inhumanos son rebanes, se meten entre el público y tocaron ahí entre la raza, la verdad es que estuvo bastante, que estoy con mi hermana, Pablo Carbonelli, aguantándose algunos éxitos de los toreros, que los vamos a ver cuando hablemos de los toreros. Y Javier Ojeda, que va a ser el último clip que vamos a poner, ¿verdad? Con su éxito más conocido. Híjole, de veras que le podríamos seguir, pero vamos a tener que dejarlo aquí porque mañana hay que trabajar, sobre todo por Félix, que me da pendiente. Y el doctor Roberto... Ah, muy bien. Pero sí, yo los veo muy tranquilos, tú eres el que quieres cortar aquí y la gente sigue conectada, más hay gente, más gente conectada. Dale otra hora. Se corrió la voz y hay más gente conectada. Vamos a... Ábrete otra cerveza y dale otra hora. Una cerveza más. Vamos, vamos, pues yo creo que vamos a tener que ser parte dos y como les digo, vamos a ser de los programas individuales de estas bandas. Muy buena la práctica. Yo creo que fue un buen tour, déjeme nada más terminar aquí con la gente que nos saluda, Jaime Flores, doctor Lilia Casas, Próspero Olivares, aquí anda el doctor Próspero, saludos. Humberto Sánchez, el doctor Sánchez, aquí estuvo con nosotros el domingo. ¿Quién más nos está faltando? Para abajo, para abajo. Rocío Garza, saludos. Dice que continúe. Sí, la raza lo pide, pero bueno, vamos a dejarlo, a dejarlos picados para una parte dos. Para una parte dos. Vamos a... Félix, pues nuevamente te agradezco un chorro. Félix, del grupo La Corte, ahorita estábamos platicando del programa, vamos a planear una sorpresa para todos los amantes del rock regio. Ahí, con el buen Félix a la batuta, ¿algún mensaje final, Félix? Comprometelo, comprometelo. No necesita. Está bien. Es sensacional. Digo, yo a mí me gustaría esa idea de un concierto con tres, tal vez cuatro de las bandas memorables de Monterrey de aquellos años y La Corte indiscutiblemente tendría que estar. Félix, está bien puesto. Gracias. Muchas gracias, Félix. No, al contrario. Sí, muchísimas gracias, Aldo, por la invitación. Roberto y Memo, un placer tremendo haber convivido con ustedes e intercambiar tantas historias y pues mucha gente, muchas gracias a la gente que nos acompañó esta noche. Para mí fue padrísimo volver a recordar todos estos tiempos y tantas bandas que les había perdido un poquito la huella y pues recordar un poquito las bandas que siempre me gustaron de esa movida española. Sí, ahorita hablamos Félix y yo y oye, pues es que no estudié, hombre, aquí aprendemos todo de todos y lo que no sabe uno lo sabe el otro y es una complementada bien padre platicar con gente que pues lo vivimos al final de cuentas la vivencia. Roberto, Roberto, ahorita lo están esperando en el hospital para un... No, ah, bueno. Gracias, Roberto. Ah, qué bueno, no, pues gracias. Gracias, Roberto, ya sabemos que contamos contigo para los programas de rock en español. Más, realmente gracias por acompañarnos, sabemos que tú y Laura son concerteros de hueso colorado. Claro que sí, muchas gracias por invitarme y mucho gusto, Félix. Seguimos. Memo. Pues nada, sensacional. Esto rejuvenece, recordar todo esto, volvemos a sentirnos de 16 años, de 17 años y sobre todo, como bien dice Félix, ¿no? El recordar todas estas bandas que algunas no las teníamos tan frescas en la memoria, pero ahorita con este ejercicio, pues caray, ahorita irremediablemente me voy a echar un clavadito en mi música, empezar a sacar todas estas canciones porque sí, es muy agradable el hacer este ejercicio de la remembranza y sobre todo ayudar, ¿no? a recordar y a platicarle a las nuevas generaciones quiénes eran estas bandas, estos grandes exponentes que siguen teniendo y van a seguir teniendo eco musicalmente en el mundo. Excelente. Yo ya empecé a hacer mi playlist también hoy en la tarde de tanta recordada, empecé a hacerlo. Recordar es muy bueno. Qué bueno recuerdo. Sí. Así es. Genial, genial. Pues muchas gracias a toda la raza que se conectó. Sigue como ese memo la misma cantidad que empezó a conectar. Gracias. Acuérdense que el programa lo hacemos todos, ¿verdad? Aquí yo nomás pongo una plataforma y algunas fotos, pero la plática es lo padre. Quiero mandar un especial saludo a nuestro colega el doctor Luis Antonio Sánchez que ahorita está peleándose con el COVID. Un buen Luis que tanto nos ha ilustrado sobre esta enfermedad. Entonces le mandamos toda la buena vibra y aparte de toda toda la raza que estamos en conciertos, conciertos, esperando que se recupere muy pronto. Ya va mejor. Un poquito ahí medio le pegó duro, pero ya ayer que platicó con el grupo suena mejor. Pero le seguimos mandando toda la buena vibra. Gracias a todos por conectarse. Seguimos pendientes. Todavía no sé qué tema vamos a hablar el domingo, pero ahí se los anuncio con tiempo. Y pues bueno, terminamos con este clip que les había comentado de Danza Invisible con el buen Javier Ojeda y la Rolotototota. Aunque a mí también, como dice Memo, me gusta casi igual el joven nostálgico, pero pues sin aliento es lo que todo el mundo conoce. Félix, Roberto, Duque, gracias nuevamente. Raza, cuídense un chorro de este virus. Ahora es cuando hay que hacer las medidas más estrictas porque se nos está viniendo encima la tormenta. Entonces, siempre, si no hay motivo para salir, vamos a quedarnos en casa. vamos a oír buena música y no se olviden, Motor, Radio Motor MX para oír todas estas rolas de las que estamos hablando en radio muy próximamente. Ya está. Buenas noches. Excelente semana a todos. Se me olvidó tomar la foto de los cuatro, pero ahorita la tomamos al final. Ahorita antes de irnos. Ya está. Gracias, Raza. Excelente resto de semana. Que estrenamos allá para el año 1988 en la Plaza Getoro Monumental de México. Estábamos tocando con Nacha voz en aquel entonces y apenas habíamos sacado nosotros un disco y éramos unos completos desconocidos en México. Entonces, tengo la suerte y la inmensa alegría de ver que esta canción sí que es conocida por todos vosotros. Su título es Sin Aliento. ¡Suscríbete! 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 En más de una ocasión me habrás encontrado Un poco lindo, quizá te has formado Escúchame, voy a explicarte que algo queda de mí Que algo queda de mí Siento mal, aleando estoy, rogando del calor, escucha Tengo que respirar y respirar Siento mal, aleando estoy, rogando del calor, escucha Tengo que respirar y respirar Siento mal, aleando estoy, rogando del calor, escucha Mírame a los ojos y toma mis manos, coge mis manos y no te preguntes, hoy quedas tantas vueltas, no te conoces, estás prisionero, algo tira de ti, algo tira de mí. Mírame a los ojos y toma mis manos, coge mis manos. Mírame a los ojos y toma mis manos, coge mis manos, coge mis manos, coge mis manos, coge mis manos. Mírame a los ojos y toma mis manos, coge mis manos, coge mis manos, coge mis manos. Mírame a los ojos y toma mis manos, coge mis manos. Mírame a los ojos y toma mis manos, coge mis manos. Mírame a los ojos y toma mis manos, coge mis manos. Mírame a los ojos y toma mis manos. Mírame a los ojos y toma mis manos. Mírame a los ojos y toma mis manos. Gracias.